En la actualidad, muchas personas han optado por abandonar sus empleos y dedicarse a un negocio propio. El camino del emprendimiento no es nada fácil, pero son los mismos emprendedores mexicanos quienes te dan algunos consejos que ellos aprendieron de los pequeños fracasos. Para emprender necesitas, bueno, yo necesité una pasión, algo que me llenaba y de ahí pude desarrollar todo mi proyecto. Entonces, el principal consejo que te puedo decir a ti, nuevo emprendedor, es que te arriesgues, que tomes la decisión y si ya tienes tu idea de negocio, échala a andar. No tienes nada que perder y mucho que ganar. El fracaso ya lo tenemos hecho, ahora vamos por el éxito. Échale a muchas ganas y sigue adelante. Que la gente sepa que tienes tu propia imagen, tienes tu propio estilo y tienes tu propia esencia. Eso la gente siempre lo va a creer. Y si tú eres real con lo que tú trabajas y con lo que tú dices, siempre va a ser como la mejor conexión. Y también otra parte es que sí ahorren para poder emprender. Nosotros tal vez si hubiéramos visto desde un principio todo el impacto que se puede tener. Sí, o que busquen ayuda también, eso se vale, ¿no? Inténtalo. El miedo es muy normal. No te dejes venturo por él. Y de todos modos, incluso si es compañeras, no hay ningún problema. Siempre puedes volver a empezar. Y es mucho mejor a quedarte sin hacer nada. Puedes tener un gran resultado. Conoce la historia de éxito de estos emprendedores en elinsurgente.mx